Estoy contento, estoy muy feliz Tengo un nuevo amor, volvió mi alegría Estoy contento, estoy muy feliz Tengo un nuevo amor, volvió mi alegría Ya no soy el tonto, se quería morir Si estabas con vos, y me lo decías Toda la tristeza se alejó de mí Que ya ni me acuerdo, que te quise un día Este sufrimiento, ya pasó la historia Este sufrimiento, ya pasó la historia Mira que perdí la demora, pero ya de ti ni me acuerdo Mira que perdí la demora, pero ya de ti ni me acuerdo Y me acuerdo, ya de ti ni me acuerdo, ya de ti ni me acuerdo Y me lo decías Yo a ti me quise, basta te temer, hasta pensé que moriría en perderte Yo a ti me quise, basta te temer, hasta pensé que moriría en perderte Pero este dolor, ya lo superé, un dueño extravido, tiene que ser fuerte, yo no sé ni falta Pero que olvide, en mi corazón, ya no está presente ¡Dónde no! ¡No te puedo! ¡Y no me da nada! ¡No te puedo! ¡Y no me da nada! Aunque tu merita es el alma, yo no te deseo mal mujer Aunque tu merita es el alma, yo no te deseo mal mujer ¡Oye a los banderos! ¡Es un bandero mayor! ¡Numero tipo! ¡Y no me da nada! ¡Y no me da nada! ¡Ay ay ay! ¡Ay no! ¡Nah na! ¡Gracias!